Cuando salí de Collores Fue una jaquita valla Con un sendero entre vallas A no padre, cundiamores Adiós, manezas y flores De la barranca y del río Adiós, mi viejo y yo Y aquella paz y fecalma Y los viejos de mi alma Y los hermanitos míos Ahí la gloria es un sueño humano Y el placer tan solo viento Y la riqueza un tormento Y el poderoso gusano Ay, si me hubiera en mis manos Borrar mis triunfos mayores Y a mi bohío en Collores Volver en la jaquita valla Por el sendero entre vallas A no padre, cundiamores έρ